Luis Almagro, secretario general de la OEA desde 2015, recibió elogios por parte de diversas plataformas ProVida este 10 de marzo por reconocer el derecho fundamental a la vida durante una reunión con la sociedad civil. En el marco del aniversario por el Día Internacional de la Mujer, el Museo del Holocausto, el Congreso Judío Latinoamericano y el Instituto Islam para la Paz organizaron un encuentro interreligioso para recordar y promover la colaboración entre mujeres judías y musulmanas a lo largo de la historia. Iniciaron en Ghana los trabajos de la Primera Catedral Nacional Interreligiosa, un proyecto patrocinado por el gobierno y los líderes cristianos del país, incluido el arzobispo emérito de Acra, Monseñor Charles Palmer Buckle. La estructura incluirá capillas, un baptisterio, un museo bíblico, una escuela de música y una galería de arte. La remoción forzada de una estatua de Jesucristo del cementerio local ha causado conmoción entre los cristianos de Karnataka, según comenta el arzobispo de Bangladore, Monseñor Peter Machado, y aseguró que el gobierno actuó bajo la presión de grupos hindúes de derecha que reclaman la remoción de toda imagen religiosa. Monseñor Iván Yurkovich, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Naciones Unidas, calificó de inaceptable y ofensivo el contenido del informe sobre la libertad religiosa o de creencias presentado el 2 de marzo en Ginebra durante la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues no refleja la realidad social y cultural de muchos pueblos, especialmente en lo que se refiere a discriminación sufrida por causa de las diferencias de creencias. La Fundación Católica Cecil Aniris Chaudhry sostiene que la impunidad por la violencia contra los cristianos, como el brutal asesinato de Salim, un joven cristiano de 22 años que falleció el 28 de febrero, a manos de fanáticos islámicos, generará una ola de inseguridad, por lo que demandó a los gobiernos que se responsabilicen por la seguridad de las minorías religiosas. Con un texto titulado, una patria para todos exige defender todas las vidas, el grupo Peronistas por la Vida se sumó a la misa convocada por la Conferencia Episcopal Argentina, durante el Día de la Mujer, para reiterar que como peronistas el derecho a la vida desde la concepción constituye un valor supremo, por lo que legalizar el aborto es legitimar el derecho a descartar una vida humana en sus inicios. El Consejo Interreligioso del Estado de Puebla dialogó con miembros del Gobierno del Estado de Puebla durante una reunión de trabajo celebrada el 10 de marzo, acompañada por representantes de la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, y por la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, en favor de los temas sociales que enfrenta el Estado. El Consejo Interreligioso del Estado de Puebla